¿Cuál fue la formación profesional? En realidad yo elegí la formación profesional porque yo tenía claro que quería hacer FP mecánico e iba a trabajar de mecánico. Lo que sucedió fue que en realidad, cuando vine con 13 añitos, te daban la oportunidad de ver un poco las tres especialidades y a mí me gustó en realidad la parte administrativa y a partir de ahí hice FP1, luego de ahí pasé a FP2 en la parte administrativa y yo creo que la principal razón por la que hice era que era una posibilidad directa de acabar y de trabajar. En la formación profesional me buscaba referencia porque está orientada a la empresa, es muy práctica y esto hace que los profesionales en realidad entren con un conocimiento superior a formaciones más globales.